Luto y dolor en el espectáculo. Muere famoso actor por insuficiencia cardíaca. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. ¡Suscríbete! El popular intérprete falleció en su domicilio de Los Ángeles a los 88 años de edad. Se trata del actor Mitchell Ryan, quien ha fallecido a sus 88 años de edad, tal y como confirmó su hija Denise Breed. Ryan murió en su casa de Los Ángeles, un año después de publicar sus memorias y después de varias décadas siendo un rostro destacado de la interpretación con decenas de películas a sus espaldas. Además, siempre será recordado por su papel de Borg Devlin en Sombras Tenebrosas, un trabajo del que lamentablemente fue despedido por sus problemas con el alcohol. Nacido en Cincinnati en 1934, sirvió en la Marina de los Estados Unidos, antes de interesarse por la interpretación a través de pequeños papeles en el teatro. En 1958 hizo su debut cinematográfico en Camino de Odio y durante unos años se convirtió en un rostro habitual de la televisión a través de personajes secundarios, entre ellos el mencionado Devlin, que tanta fama le dio en su país. Es precisamente su compañera en esa serie, Katrin Lay, ha lamentado su fallecimiento. Él fue un gran regalo en mi vida. Aprecio mis cálidos recuerdos de su hermosa alma. Tengo el corazón partido. Ryan apareció en más de 135 créditos a lo largo de su carrera, destacando sus trabajos en televisión en series como Las Chicas de Oro, Matlock y Se ha escrito Un Crimen. ¿Y quién es el jefe? Y sobre todo, sus papeles en el cine en producciones como West Street, Harry el Fuerte, El Confidente, Infierno de Cobardes, Halloween, La Maldición de Mike Myers, Mentiroso Compulsivo y La Sombra del Diablo. El pasado año, Mitchell Ryan lanzó al mercado un libro autobiográfico titulado La Caída del Gorrión, en el que cuenta muchas de sus vivencias durante toda su trayectoria en el mundo de la interpretación y también cómo le afectó durante mucho tiempo el alcoholismo que padecía y que le provocó más de un disgusto en el plano profesional. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.